Puerco y Puerca, suadero, suavecito, quiere bola y aguayón, aquí se lo surtimos marchatita, pásale por sus pellejos, aquí le aplastamos el bistec y la chuleta, chicharrón de Puerco y Puerca, pásale, pásale. Buenos días, don Rigos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, mi colorina, ¿a qué le servimos hoy? Le voy a suplicar de la manera más atenta que me respete, don Rigos, yo no le he dado lugar en ningún momento para que me falte, ¿eh? No se pase. Ay, estoy bromeando, hombre, es para romper el turrón y decir güey, hombre, ¿qué le servimos, mi colorina? Bueno, bueno, ¿cómo está la molida? Pues ya ves, ¿la ves? ¿No quieres llevarte? ¿No quieres que te falte? No, 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 don Rigos, yo estoy preguntando cómo está la carne molida. No, pues por eso, yo no la dejé dormirte toda la noche para que me amaneciera bien molida, ya sabes, para darle gusto al cliente, sin alcohol. Bueno, bueno, sí, 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 lo que quiero decir es cómo está de buena, ¿está buena? Está buenísima, es carne que me traen directa de la carretera de Pachuca. A ver, a ver, ¿de la carretera de Pachuca? Sí, que no ve que allá hay mucho perro y mucho camión. Oiga, pero, pero, ¿qué está diciendo? Chascarrillo, la colidano. ¿Qué está diciendo usted? ¿Carretera de Pachuca? ¿Se está dando cuenta usted de la gravedad del asunto? No, pero no me lo están graves, me lo están los perritos con la lengüita de fuera. No es cierto, hombre, no me digas cuántos quieres va a querer, órale. Pues mire, fíjese que a mí no me da nada, el que le van a dar es a usted. ¿Qué pasó? Sí. Si no le cabe, no reparta. ¿No que no quieres llevarte? No, no, señor, le van a dar como 20 años de cárcel, fíjese, por vender carne de perro. ¿De perro? ¿Cuál perro? Yo no vendo carne de perro. De perro, sí, porque es más suavecita. Él todavía tiene el descaro de decirlo así. ¿Está usted atentando contra la salud de la gente que no se da cuenta? ¿Está usted haciendo un mal, señor? ¿Que no tiene tantito de cerebro? Y mire, no sea cochino, ¿no? Ay, usted agarra la carne y luego se rasca los pelos, déjese ahí. Además, le está escurriendo toda la longaniza. ¿Qué? ¿Qué dices? Que le está escurriendo la longaniza, cochino. Pues, la longaniza se escurra, ni que fueras adivino, güey. Pero ya te voy, te la surto ahora limpio, ¿eh? Mire, señor, al que se van a surtir, escúcheme bien, es a usted, porque yo mismo le voy a mandar a los del consumidor. Ya, hombre, ya no te pongas así, ya. Era broma, hombre. Mira, llévate medio kilo de molida, ah, y te regalan unos pellocos con tu grata. Mire, mire, señor, yo no tengo sirvienta. Y fíjese que lo van a multar por vender carne descompuesta, señor. Y de eso me encargo yo, yo, escúcheme, y me voy hasta las últimas consecuencias, escúcheme. Ya, 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 hombre. Mire, mire nada más. Pero cómo, mire cómo está usted con esa jerga inmunda, asquerosa. Vale, un poco, si yo me bañé en la mañana, pues, ¿qué tiene eso? Señor, de eso también se va a enterar salubridad. Ay, puerco, me llegó hasta acá, cochino. Pues, estoy limpiendo la... Pues, sí, todo eso, está inmundo, lo van a multar, escúcheme. Lo van a multar por insalubre. Salubre. Calme. Y además es usted un pelado vulgar y un naco. ¿Naco? Sí, señor. Yo me voy a encargar de que le... Mire, calme, ya, cálmate, mira. Soy chambeador de abolengo. Pues, sí. Trabajo mucho, gano poco. Pero, pues, para los frijoles saco. Mire, señor, por ganarnos unos pesos, estamos haciendo mucho daño a personas inocentes. ¿Eh? A usted también. Pues, ya somos dos. Vente para acá, mano. Órale, vente. Mire, aparte de trácala, es usted un igualado, fíjese. ¿Eh? Y si usted me ve así, no estoy solo, ¿eh? No estoy solo. Tengo quien me defienda, ¿eh? Mire usted esto. ¿Qué cosa? Mire usted esto. ¿Qué es eso? Voy a regresar con mi marido, fíjese. ¿Por qué? Personalmente, con mi marido, como yo. ¿Qué, con su marido? Como yo, usted. Inculto que no lee los periódicos, que no sabe que ya podemos. Por eso no progresan ustedes, ¿eh? Ignorancia, oscurantismo, por eso viven ahí. Si no lo sabe, ya somos mayoría y ganamos. ¿Ganaron qué? Ganamos. Todas las legisladoras nos apoyaron y somos mayoría, ¿eh? Tenemos muy ancho el criterio, fíjese. Ay, sí. Con permiso. Sí. Naco. Adiós, tú. Carita de arroz. Te va por la sombrita. No te vayas a emprietar. No, pues es cierto, ¿verdad? No, pues yo sí tengo el criterio muy estrecho. Y espero que nadie me lo amplíe. No, no. ¡Chicharrón de puerca y puerca! Llévese sus salchichas de Frankfurt. La que come de quemagüe. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Quítate, sapo. Tengo la bondad. Chale, chale. ¿Por qué me tratas así? Si no soy político, Enrique y yo. ¿Te bañas? Se van por la sombrita. No se vayan a emprietar. ¿Qué vamos, chame? ¿Qué? ¿Quieres roque esas caras? ¿Eh? ¿Qué pasó, mi buqui? ¿Qué? Aliviánese, aliviánese. Buenas noticias, muchachos. Buenas noticias, santo Dios. Ya estamos por salir de aquí. ¿Va a haber indulto presidencial o qué? Hombre. Todavía mejor, mi sapo. Todavía mejor. ¿Se acuerdan del juez de Morelos? ¿Cuál? El que dejaba libres a los secuestradores. El que daba amparos a narcos. Y a toda clase de asesinos. Y hasta delincuentes de cuello blanco. ¿Se acuerdan? Al que se le juntaban montones de expedientes. Ese, mi buqui, ese. Y huevas contra él. Ese. Ese, ¿pero qué creen? ¿Qué hijo nos va a hacer compañía? Hombre. No solo lo declararon inocente. Sino hasta lo reinstalaron en su puesto. Que porque no había elementos en su contra para declararlo culpable. Pues si a ese mono no le hallaron nada. Pues entonces nosotros somos hermanas de la caridad. Bueno. Y no tardamos en salir libres. Sí, ¿verdad? No, no hay que arreglarlos para estar presentados, muchachos. ¡A rasgar a todo el mundo! ¿Cómo ves? Ahora sí, mi sorullo. Ahora sí vas a poder ver a tu primo Tomás. Es de las adivinanzas, ¿no? Ahora es de las grandes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pepe Toro! Es inocente. ¡No la maté! Gracias por pagar sus impuestos. Por nada. No te cuelgas. No te cuelgas. Los que se cuelgan son ustedes. Y ya lo saben. Sin papeles no pueden estar aquí. Váyanse. Ahí está. ¿Qué se siente ser espalda mojada, eh? Se siente regacho, ¿verdad? Sorry. Todos somos indios del mundo. ¡No, bebé! Si ustedes son indios, yo soy noruego. Indios del mundo. En los campos del 17. Se lo cagaron demasiado, bastoncelos. Bastoncelos, bienes. En México, de fe. Y siendo las 16 horas del día 2 de junio del 98, se presenta la señora. ¿Su nombre? María Inés San Millón. ¿San qué? San Millón. ¿San Millón? Sí. Pues preste algo, ¿no? Un nombre bien entregado. ¿Originaria de dónde? De México. ¿De dónde? De México. Pues sí, de México. De México. Pero ¿de qué parte? De la República. Porque México es muy grande. Empieza desde el río Bravo hasta el Suchate. ¿No me contendió? Sí. ¿Ya acabó? ¿Usted? ¿Ya empezó? No, pues ya acabó para decirle que... No, pues yo empecé. Soy del distrito. Ah, pues dígalo. Shh, de feña. Ninguna. ¿Ninguna qué? A menos que me ve alguna, me gusta alguna. ¿De qué me estás hablando, señora? Pues de las señas. De feña, de feña. Perdón, perdón. Shh. De feña. Ay, apúrese. ¿Cómo se dice a los del tefe? Este, chilanga. Se presenta a denunciar el delito de robo a mano armada, mano armada, mano armada, de tres presuntos delincuentes que la amenazaron. ¿De qué? Tres presuntos delincuentes que la amenazaron. Ay, no, 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 no. Es que no eran tres. Eran dos, señor. Bueno, si quiere usted ir rápido, ¿sí o no, señora? Sí, claro. Eso es lo que quiero. ¿No? ¿Tengo tres horas aquí? ¿Usted cree que estoy por gusto? Bueno, ya. Ay, Dios mío. Le sacaron la pistola y fue cuando usted aflojó, ¿no? No, no, no. Yo no aflojé nada, señor. Ah, ¿todavía no? ¿Todavía no qué? ¿Todavía no afloja? ¿De quién me está hablando, perdón? Usted, así déjelo, hombre. ¿Cómo ve más con celos? ¿Afloja o no afloja? Afloja. Afirmativo 1014. ¿Qué pasó al licenciado? Le traigo mis papeles. Ay, tráemelo, sentí de un año, Rafaelito. ¿Seguro? Un año, sí, mano. Gracias. Ya, ándale. Y fue cuando ella aflojó. ¿Qué se lo pone así, por favor, señor? Mire, si usted sabe ser alta, es mejor que yo. Pues hágalo de usted, señora. No, 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 escríbalo. Por favor, escríbete. No, no, escríbalo. Ya termine usted. Lo que quiero es ya irme. Tengo mucho calor. Ya no quiero estar aquí, señor. Pero ni fueron tres, por favor, que le quede claro. No fueron tres, fueron dos. Ni aflojé, ni nada. Si esto es como le quitaron la bolsa, señora. Ay, señor, estos lugares son un martirio. ¿Qué cosa? No dije nada, no dije nada. Póngalo como quiera, ¿eh? Como usted guste. Pues lo estoy haciendo, ya cállese. Ya, bueno, hágalo, hágalo. No, no me haga usted la manita así, ¿eh? Usted tampoco me está hablando. A mí me respeta, porque soy la máxima autoridad. Y duchifíqueme el tono de voz. Usted no sabe por qué no estoy casada, señor. Ay, me vale. Sí, 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 sí. Lo que dice la palabra, sí, sí. Sí, de acuerdo. Fue cuando los tres asaltantes. Corrieron con bolsa en mano. Y dos de ellos fueron aprendidos por oficiales de la policía del DF. ¿Está bien, Vasconcelos? Afirmativo, 10-14. Sí, sí, bien. Fírmela. ¿Ya? Y aquí tiene su bolsa. No me aviente usted las cosas, ¿eh? ¿Qué plan de veras usted y los ciudadanos? ¿Qué se creen que uno es su gato o qué? Pero qué barbaridad, qué educación. Ya, ya, cállese, ya. Oiga, me faltan 5 mil pesos, ¿eh? Y los policías me dijeron que habían recuperado todo. Ya ve cómo yo tenía razón. Fueron tres. Fueron tres los que la asaltaron. Pues sí, pero fíjese usted que el tercero es usted. Ah, ¿me está usted levantando faltos? Esto va a quedar en actas, fíjese usted. ¿Cómo ve? Oiga, señor. Hasta ver. Señor, mire, señor, por favor. ¿Sabe qué? Yo nada más venía. Venía o viene. Venía o viene. Estoy, estoy aquí para que me levante usted el acta, por Dios santo. No, no me grita así, señor. Mire, ¿sabe qué? Fírmele o la meto al bote, órale. Fírmele. Mire, está bien. Voy a firmar nada más porque yo quiero, fíjese. Y porque ya me quiero ir. Porque yo quiero ir. Yo no quiero estarle viendo la cara. Así, así está bien. Mi escribir, ¿sabe? Vean pues cómo agarra la pluma. Parece gallo. Como que qué me importa. Porque si se pueden cooperar los ciudadanos, ¿por qué no cooperan, señora? Ay, a ver, a ver, señor. Dígame una cosa. Ya, en serio, en serio. Mis cinco mil pesos no los voy a recuperar nunca más, ¿verdad? ¿Eh? Pues, ¿qué quiere usted que yo le diga, señora? ¿Sabe qué quiero que me diga? Que no tiene vergüenza. Que cada asunto que viene a parar a cualquier delegación, en lugar de apoyarlo a uno, de que uno sienta confianza en ustedes, le da uno pavor, fíjese. ¿Pavor? Porque siempre termina uno atractada. Pero ya, ya, ya. Insultada. Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Pues, coxelos. ¡Aquí está la bolsa! A ver si le sirve de algo. Pues, sí, pues, me la quedo, fíjese. Y va a ver, va a ver. Esto lo va a ser mi marido. Sí. ¡Agárrenla todos! ¡Agárrenla! ¡Aquí está! ¡Todos, cárrenla, ya! ¡Llévesela para adentro! ¡Déjeme! ¡Qué barbaridad, hombre! Pues, sí, no creo que se creen, hombre. Están aquí tallándose el lomo, trabajando para que le vayan a... a patar un al respecto a... a un hombre. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te fue la escuela? ¿Qué? ¿Cómo me fue? La contaminación está durísima, mamá. Ay, hijo, qué exagerado eres. Ándale, vete a jugar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué irresponsables! Los imecas me persiguen, Dios mío. ¿Qué nos pasa? Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ya, ya ponte a estudiar, mi buzo. Órale, maestra, maestra. Maestra, maestra. Buenas noches. Maestra, este, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, claro. ¿Sabe? Yo, yo nunca he entendido para qué leer, para qué perder el tiempo leyendo. Habiendo tantas cosas tan bonitas en la vida que podemos hacer las gentes, ¿no cree usted? Pues sí, yo creo que su punto de vista es muy válido, señor, pero hay muchas cosas hermosas en la vida. Pero también recuerde que el conocimiento es moneda universal. Pues sí, tiene usted razón, pero yo creo que el único idioma universal es el amor, ¿no? Sí, eso es cierto, pero recuerde que el amor y el conocimiento se complementan, no están peleados. Y hablando de amor, nenorra, ¿sabe usted que a la mujer yo no le hago preguntas, ni reproches, ni promesas, ni condiciones? Ah, caray. Bueno, guardo el secreto de sus intimidades y las tengo siempre. Por lo tanto, me necesitan y me tienen. Logran de mí lo que buscan siempre. ¿Por qué no nos compenetramos más a fondo y intercambiamos personalidades allá en la biblioteca? No, muchas gracias. Yo estuve toda la tarde en la biblioteca, gracias. ¿En la biblioteca? Espéreme. Entonces me invito a la cineteca. No, de veras, no se moleste, señor. Tengo mucho que leer. Bueno, pues entonces le invito a la discoteca. Ay, de veras se lo agradezco mucho. Quizá en otra ocasión. Bueno, pues entonces le invito a la camateca. ¿Qué? Anímese. Le prometo una experiencia religiosa. Huele usted a su cena y lo demás se lo digo en privado, nenorra. Ay, señor. Es usted un cretino, un idiota estúpido. Ignorante. ¿Por qué? Precisamente para eso se lee, señor. Para no ser un mediocre machista como usted. Pelado. Carretonero. Las escuelas nocturnas son para las personas que tienen necesidad de estudiar. Para progresar. No para venir a faltarle respeto a los maestros. Y a perder el tiempo, señor. Pues fíjese que discrepo con su opinión. Porque hasta una poesía le compuse. Escúchela. Ya, fue suficiente. Escúchela, maestra. Para que vea usted cómo he aprendido en la clase. Gracias a usted soy un agente preparada y culta. Ahí le va. Tenderete en un petate. Bajarete el camisón. Meterete el instrumento. Y hacerete la función. ¿Qué? Por favor. ¡Cretino! Ya agradecía Pablo Neruda. No hay mejor amor que el de los parineros que se besan y se van. No me odies por ser bonito, mi reina. Del odio al amor solo hay un paso. De gusto, de herida, de amor. Está ya flujo. Señor. Sí, mucho gusto, señor Dominguez. Señor Dominguez, buenos días. Buenos días. Oiga, quiero lavar dinero. Dólares. ¿Quiere qué? Quiero lavar dinero. No. ¿De cuánto estamos hablando? Mil dólares. Mil millones de dólares. No, 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 no. Mil dólares. Dinero. ¿Mil dólares? Sí, señor. Ay, no, man. Ni fiestas eso, gringo. No es de patar loco, mano. Me gusta ver tu jabón, mira. Para que lo vais a lavar a tu país, mano. Gringo, hijo de tu Chicago. No es de... Sáquese de aquí. Por ahí, sáquese. Sáquese de aquí. Agárrense, güey. Me robó mil dólares. Quítaselos. Me robó mil dólares. Quítaselos. Lo que es el destino y la mala suerte. Por tener más de 30 años, no ser arquitecto y no hablar tres idiomas, me estoy perdiendo de un empleo estupendo y dejando de ganar un dineral. Pero, mi ánimo. Listo, ni mandado a ser para un puesto gubernamental, con mis antecedentes. ¡Denimo! Señor, otra tranza, otra tranza. ¿Qué? Digo, otra transacción. Señor, esto del suba, señor. Eso del suba, Archundia. Es un seguro obligatorio que tenemos que comprar todos los que tenemos automóvil. Pero, 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 completa, señor. Hay mucha gente que no tiene ni para la gasolina. Tiene una pobre carcacha ahí, apenas tiene para comer. Y encima de los impuestos, ¿qué tiene que pagar? El país está en crecimiento, Archundia. Sí. Y el crecimiento duele. Sí, crecimiento, pero de deudas. Digo, así como va usted, al rato va, va usted a retirar al pueblo a la vida privada. Digo, todo lo decide usted. Digo, con todo respeto, con todo respeto. Señor, señor, señor. Ahora sí ya se decidieron a combatir la contaminación o todavía no les cae el 20. Por supuesto que nos cayó el 20, señorita, y estamos trabajando en eso. Yo le aseguro a usted que en este sexenio al fin dejaremos solucionado ese problema. Ah, sí, ¿y cómo le van a hacer? Pues muy sencillo, muy sencillo. Después de profundos y sensudísimos estudios al respecto, la mejor solución es incrementar el número de marchas, mítines y plantones en toda la ciudad. ¿Qué? ¿Y eso para qué? Pues es que sí, de esta manera, pues la ciudad va a estar eternamente ocupada, señorita, eternamente bloqueada, y de esta manera todos usaríamos, pues, el metro, la bicicleta, y hasta patín del diablo y santo remedio, ¿no cree usted, señorita? ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Este, ya quiero usar usted al pan. Ay, qué pregunta. Son las ocho. ¿Se le abre la tienda o a su casa? Aquí tiene usted mi tarjeta para que usted se tenga. Si se le atora a usted algo por ahí, pues acá se lo arreglamos, ¿eh? Permiso. Hasta luego. Pero, señorita, señorita, ¿qué les pasa a estos, eh? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a usted a dónde? ¿Qué les pasa a estos, eh? ¿Qué les pasa a este? Gracias por ver el video. Si hubieras sabido que por mi camino ibas a aparecer, me hubiera guardado y no me habría dado a ninguna mujer. Me hubiera gustado haberte entregado mi primera vez. Y vivir a tu lado, por siempre enamorado, en eterna luna de miel. ¿Qué hermoso hubiera sido que te hubiese conocido cuando me hagan libertad? Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás. Y aunque reviegue de mi suerte, por no poder tenerte, siempre te amas. Duele, duele mucho saber que eres un imposible. Pero ese dolor, en su vida es preferible, a vivir con la idea de que nunca exististe. Yo sé que no te merezco, que es inútil todo intento, para dejarte de pensar. Y es que haga lo que haga, tu sonrisa y tus miradas, de mi mente no se van. Llegué muy a destiempo, a tu vida y lo lamento, pero es que no estuve en mí. No sabía de ti, no sabía de tu existencia, cuando lo supe y aun con mi experiencia, me enamoré de ti. Que hermoso hubiera sido que te hubiese conocido, solo dos años atrás. Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás. Y aunque reviegue de mi suerte, por no poder tenerte, siempre te doy amas. Tú le dices, te doy amas. Tú le hacías, te doy amas. Y aunque reviegue de mi suerte,求再e a ti, practicantes la vida y lagos.